¿Pero qué pasa mis queridísimos parmesados? ¿Cómo se encuentran chicos? Pues nada, estamos aquí nuevamente con el Albion Online y hoy vamos a estar hablando sobre el evento de Ritos de Primavera que es uno de los más esperados por casi muchas personas y que pues bueno recién acaba de comenzar así que pues nada, también antes de empezar con el vídeo vamos a enviar los saludos de los 5 comentarios del vídeo pasado obviamente que serían pues para CatAzul23, BlueLighting, Omar Uriel Gallardo, Steven Axon y Lautaro Sosa y pues bueno obviamente no se nos pueden quedar atrás nuestros queridos y amados miembros del canal que serían Yagi, Robexbald, Kevin Morado, Boat y Joshua Dragnel chicos muchas gracias por vuestra membresía bien chicos en principio ¿qué vas a poder llegar a conseguir con este evento? pues la skin de cuerpo que estás viendo en pantalla la que tengo acá equipada de hecho te vas a poder llegar a convertir en un maestro Pokémon ya que con esta skin vas a poder llegar a conseguir o a dropear un conejito tal cual como lo acabas de ver ¿vale? eso está súper guay, súper interesante no solamente es esto ¿vale? vas a poder llegar a conseguir muchas otras cosas como también por ejemplo este otro gorrito de conejo que es súper hermoso, súper chévere, súper chulo de hecho es el más costoso ¿vale? también vas a poder llegar a conseguir pues esta bolsa de recoge huevos que es para la parte de la capa y la mejor arma a mi punto de vista que viene siendo el Executioner que de hecho lo puedes llegar a comprar por oro pero pues por este evento lo vas a poder llegar a conseguir gratis se podría llegar a llamar así que pues nada quédate al final que les voy a dar un tip al final para que puedan llegar a hacer este evento de la mejor forma posible y mucho más rápido pues bien chicos ¿de qué consiste el evento? el evento data de que en el continente royal como en el continente zona negra esparcidos por cualquiera de los diferentes mapas que se encuentran y zonas vamos a poder llegar a encontrar estos huevos que se encuentran aquí a mi fondo esta canasta de huevos ¿vale? esto es una caja de huevos en otras palabras al momento que nosotros vayamos a pegarle a esta canasta de huevos pues esta se va a romper y va a dropear tanto bolsitas de dinero como una bolsita con ítems estos ítems vamos a encontrar huevos, sorpresa y pues chocolates la cantidad de huevos es bastante variante si estás en zonas hostiles pues bueno te van a dar un poco más de huevos incluso también el hecho de encontrar huevos en las zonas hostiles es con mayor frecuencia ¿vale? es decir hay muchas más cajas de huevos en las zonas hostiles que en las zonas amarillas y azules ¿vale? por si de pronto lo quieres saber es bastante escasa la cantidad de cajas de huevos que hay en estas zonas seguras ¿vale? y una vez que tengas una muy buena cantidad de huevos yo por ejemplo pues estos los tengo acumulados y guardados desde el año pasado porque a mi se me olvidó realmente el último día cambiarlos por eso les digo que cámbienlos con tiempo para que no se les queden ahí guardados y tengan que esperar hasta el próximo año vienes aquí a un mercado cosmético de cualquier ciudad o incluso de algún hideout que se encuentre a nivel 3 vienes en la quinta pestaña de arriba hacia abajo que se llama festividades y aquí vas a encontrar muchas cosas bastante chulas bastante interesantes ¿vale? entonces eso está súper guay en principio pues la skin del Executorner pues vale 6.000 de estos huevitos así que pues nada si tienes 6.000 de estos huevos que de hecho son las cantidades que yo tengo pues vas a poder llegarte a comprar esta misma skin que se encuentra pues más o menos como a 10 millones en el mercado ¿vale? entonces no está nada mal te puedes llegar a comprar por 4.000 huevos el sombrerito este que les he mostrado en un principio que también es bastante costoso y por 580 huevos pues las demás cosméticas 350 huevos el pecho y 120 huevos las botas ¿vale? por 350 también la canasta que va para la capa y un cofre de forma de huevo que vale 580 ¿vale? eso está bastante bonito es bastante curioso lo único que sí les digo es que no tiene mucha capacidad de carga ¿vale? de hecho tampoco tiene muchos espacios para poder llegar a meter objetos entonces este... se podría decir que casi no lo recomendaría que se gastasen los huevos en este objeto honestamente es bastante ineficiente ¿no? podrían llegarse a comprar aquí cualquiera de todas estas cosméticas para ustedes mismos o para guardarlas o en fin que se yo para lo que ustedes quieran hacer con estas y pues eso sería todo chicos ahora sí el truco es el siguiente pasó el año pasado el año antepasado y este año va a pasar igual ¿vale? resulta y pasa que en la ubicación donde tú te acabas de encontrar esa canasta de huevos va a respawnear 5 minutos después de que lo has eliminado ¿vale? entonces si vuelves a dicha ubicación 5 minutos después de que lo has abierto esa canasta de huevos pues seguramente va a estar allí nuevamente listo para que lo puedas volver a eliminar ¿vale? entonces eso es algo bastante interesante pasa que durante 3 o 4 días la secuencia de respawn de huevos va a estar cambiando en 4 formas diferentes entonces ¿qué es lo que pueden llegar a hacer? supongamos que en un mapa siempre hay una cantidad limitada de huevos de canastas de huevos nunca es un número infinito siempre es una cantidad finita ¿vale? entonces llegas te tratas de buscar todas las más posibles que llegues a encontrar le sacas múltiples screenshots en el mismo mapa luego te vas a photoshop le haces un degradado a capa por capa de... bueno no un degradado sino una transparencia capa por capa y vas marcando los circulitos de tu ubicación en donde fue que apareció el huevito y de esta forma los vas a tener ahí ya todos listos en una ubicación haces el día 1 luego el día 2 luego el día 3 luego el día 4 y ya en el día 5 pues vas a volver a empezar desde el día 1 entonces ya vas a tener timeados y posicionados el respawn de todos estos huevitos ¿vale? ese sería el truco que les puedo llegar a dar como les digo funcionó el año pasado yo lo hice el año pasado el año antepasado igual también funcionó así que pues nada este año no va a ser la excepción así que este sería como el mejor truco que les puedo llegar a dar timearlos tomarles la posición en screenshot y ya eso sería todo así que pues nada chicos ahora solamente les queda a ustedes ponerse en la tarea de recolectar huevos comprarse en estas mismas cosméticas que están súper chulas súper guay y de hecho son costosas y muy vendibles y pues hacer dinero con ellas también ¿no? porque recuerden que las pueden llegar a estar guardando y venderlas en el mercader de vuestras ciudades para pues bueno que otros jugadores las lleguen a estar comprando y pues consigues un poco de dinero en base a este mismo evento ¿vale? entonces súper sensacional ganan todos así que pues nada no olvides si te ha gustado pues dale like suscríbete al canal y nos vemos en una próxima chao chao chau 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 Gracias.